hola amigos de la casita de los shih tzu bienvenidos a nuestro canal algo que puede preocupar a todo dueño de una mascota es que nuestro perro deje de comer esto es algo que nos causa una alarma inmediata y tratamos de solucionarlo a la brevedad lo primero que tratamos de hacer siempre es insistir que la mascota trague tratamos de acercarlo al alimento buscar que éste lo ingiera tratamos de estar ahí con él consentirlo hablarle bonito pero nuestro perro realmente no quiere saber nada del alimento existen personas que me han comentado que han tenido que hincarse y casi casi rogarle a la mascota que por favor coma y te comento que no es para menos porque si tu perro deja de comer algo no está bien y debes de preocuparte es muy importante poner atención en el tema de la alimentación de nuestra mascota a veces enfocamos la alimentación a una dieta demasiado pobre y pobre no me refiero por el costo sino pobre por la falta de variedad en los alimentos que ofrecemos a nuestra mascota veamos el tema desde un punto de vista 100% humano que pasaría si a un humano le diéramos hamburguesa por la mañana hamburguesa a mediodía a hamburguesa en la noche durante todos los días de su vida el humano lo más seguro y muy probable es que se va a aburrir pero también se va a enfermar puesto que la hamburguesa no puede ofrecerle todos los nutrientes necesarios lo mismo pasa con el alimento en el perro si nosotros enfocamos la dieta de nuestra mascota al 100% sea a un concentrado a una croqueta o a un alimento húmedo que preparamos en casa todos los días esta es una dieta pobre el perro depende de consumir frutas verduras carnes también debe consumir su concentrado su croqueta así que antes de solucionar este problema dando pollo frito a nuestra mascota o preparándole alguna carne o quizá dándole algún resto de comida que tenemos en nuestro hogar es muy importante que te informes cuál es la dieta indicada para tu mascota esta dieta es en base al peso al tamaño y a la edad existe una gama muy amplia de frutas y verduras que puede consumir el perro esto nos ayuda a que la dieta de nuestra mascota sea más variada y en donde podemos encontrar la solución para que nuestra mascota tenga una dieta correcta una dieta indicada es apoyándonos en un veterinario holístico ya que estos veterinarios de nueva generación trabajan con las emociones con lo físico en el entorno y la mente del perro recuerda que una dieta indicada en la vida de nuestra mascota nos evita la muda excesiva de pelo la resequedad en la piel los problemas con las heces fecales la falta de interés en el alimento la dieta indicada da un sano desarrollo a nuestra mascota pero sobre todo nos da calma como dueños ya que nuestra mascota comerá y se alimentará correctamente todos los días así que antes de solucionar el problema dando pollo frito carne o algún otro resto de alimento que tengamos en casa a nuestra mascota para sentirnos bien porque nuestro perro ya comió lo que realmente debemos hacer es visitar un veterinario y buscar una dieta indicada para nuestra mascota si tienes problemas para contactar un veterinario holístico en tu ciudad en la descripción del vídeo te dejo un whatsapp para que nos contactes y con gusto te apoyamos en el tema espero que este dato te sea de ayuda y si es necesario realice los cambios necesarios en la dieta de tu mascota te invito a suscribirte a nuestro canal dar dedito arriba si el vídeo te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos hasta pronto